Lo que usted está viendo aquí es más que un juego. Esta aplicación informática es parte del estudio Memoria de Trabajo, desarrollada por el Centro de Neurociencias de la Universidad de Costa Rica. La investigación está a cargo de Odir Rodríguez y busca analizar las causas de olvido de las personas y los procesos que impiden la manipulación de información para resolver tareas. Al tener teorías más precisas, podríamos entender mejor la forma en la que funcionamos y la forma en la que pensamos y la forma en la que organizamos nuestro pensamiento. Y si tenemos más información sobre esto, entonces podemos generar políticas e intervenciones más claras. La investigación utiliza una serie de cinco experimentos. En cada uno de ellos, los participantes siguen las instrucciones mientras los investigadores examinan el rendimiento de los individuos. Durante el proceso, se vigilan las características de los estímulos mantenidos y manipulados en las actividades a través de su memoria de trabajo, es decir, su grado de capacidad para resolver tareas. Por ejemplo, si tenemos más claro que en efecto la memoria de trabajo tiene un efecto importante e incide en el desempeño de los niños, podríamos incluir dentro de la educación escolar y en el kinder y al inicio de la etapa de lectoescritura, podríamos incluir en este periodo ejercicios que incentiven la utilización de funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, que podrían tener una mejor repercusión en el desempeño de los chicos. El estudio posee un interés teórico, lo que permitirá incidir en diversos campos de aplicación como la psicología, desarrollo y pedagogía infantil.